¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Héctor Aguilar Camino es un personaje que ejemplifica por sí solo a estos intelectuales orgánicos que durante muchos años han prostituido sus plumas, sus conceptos, sus opiniones para consolidar a un sistema económico. Para consolidar a una élite, a una oligarquía, de la cual han vivido pomposamente a cambio precisamente de engañar a millones, a cambio de legitimar los despojos, a cambio de normalizar, por supuesto, la usura tanto económica como intelectual y política. Personajes, como también puede ser Enrique Krause y otros más, que se han caracterizado precisamente por ser tan cercanos, pero tan cercanos al poder que se creyeron sus propias mentiras. El clasismo y el racismo que los acompaña en todo momento, el desprecio al ciudadano común y corriente, al mexicano y a la mexicana de a pie, está más que presente en cada una de sus acciones, en cada una de sus miradas, en cada una de sus palabras, cuando se refieren al futuro de este país. ¿Por qué me detengo a hablar con ustedes de Héctor Aguilar Camín? En una especie de continuación a lo que sucedió ayer con Xochitl Galvez, que ya hicimos un análisis o intento de análisis de esta tramposa campaña de la candidata panista a la presidencia de la república, que literal clonó el logotipo del INE, el nombre del INE, los colores del INE, para lanzar lo que dice es una propuesta, cuando obviamente son frases de campaña. Pero Xochitl Galvez y su equipo tienen un nivel de cinismo tan, pero tan alto, de verdad, que creen que engañan a la ciudadanía, que pueden matar a alguien y sin embargo, aunque los agarres con el cuchillo en la mano, te va a decir que se tropezó y que ellos no tienen absoluta culpa o que no era su intención. De verdad, es una estrategia totalmente inmadura, totalmente infantil, que no tendría que sorprendernos realmente, porque así ha sido durante todo este proceso, pero que a final de cuentas viene a poner y a desnudar por sí sola a una oposición que cada día que pasa demuestra que es urgente su renovación. A tal grado, por supuesto, que al interior de la misma lo saben diferentes cuadros, diferentes grupos y que lo van a llevar a cabo. En este sentido, Héctor Aguilar Camín se lanza literal, ya sabe usted, con esa pomposidad que solamente puede dar el cinismo, el cinismo artero, ese cinismo que comparte con Guadalupe Loaesa, por ejemplo, con el propio Krause, con tanto y tanto intelectual orgánico creado, creado, enriquecido durante los sexenios priistas y panistas, y quienes no tienen ningún tipo de límite, ningún tipo de límite para expresar en un momento dado opiniones contrarias a la verdad, o simple y llanamente, simple y llanamente, decir cosas diferentes a lo que antes defendían con vehemencia. ¿A qué me refiero a los programas sociales? Héctor Aguilar Camín dice, absolutamente de acuerdo, es obligación del INE explicar esto a los mexicanos como parte de su compromiso de equidad y de ciudadanos que voten informados. Su omisión en esto muestra sesgo o inconsciencia indignos de esa institución. El señor Héctor Aguilar Camín es un cínico, así se lo digo con todas sus letras, es un sinvergüenza, punto y aparte. Es alguien que intenta involucrar al árbitro, ya lo hizo Xochitl Galvez y su equipo cercano, y ahora están lanzando esta campaña en contra del árbitro, ese mismo árbitro que salieron a defender en la época de Lorenzo Córdoba, estaba confirmándonos que no salieron a defender a la institución, no salieron a defender a la democracia, salieron a defender a uno de los suyos, que era precisamente Lorenzo Córdoba, y a mostrar su anti-López obradorismo. Lo que quiere Héctor Aguilar Camín, junto con el resto de los corifeos, es obligar al INE a pronunciarse a favor de una de las dos candidatas, a dejar de lado su posición como árbitro electoral e involucrarse de lleno para defender los privilegios de esta clase acomodada. De ese nivel, de ese nivel es el comportamiento de la oposición en este momento. Dice Héctor Aguilar, los programas sociales no son de Morena ni del presidente, son del Estado mexicano y de los beneficiarios por mandato constitucional. Sí, pero se lo olvida al señor Héctor Aguilar Camín que el principal partido que apoya a Xochitl Galvez votó en contra de los programas sociales. Así de sencillo, votó en contra del PAN. Que diferentes personalidades del panismo, incluyendo los calderonistas que tiene en su equipo Xochitl Galvez, como es el caso de Margarita Zavala, como es el caso de Josefina Vázquez Mota, se han expresado en diferentes ocasiones en contra de ese programa que inició el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Y yo recuerdo perfectamente, por si se lo olvida al señor Héctor Aguilar Camín, recuerdo perfectamente, cuando surge este programa, cuando comienza a consolidarse este programa, las críticas que Aguilar Camín y Carlos Marín a través de las páginas de Milenio lanzaban al mismo. Al considerarlo que era injusto, que estaba mal planeado, que era una manipulación del voto, que era una cuestión priista y que, aparte de todo, demostraba un desorden económico financiero, respaldando, por supuesto, a muchas voces que se dicen analistas de finanzas, como Carlos Mota, como Arturo Dan, como Darío Sely, si no mal recuerdo, y muchos más, quienes aseguraban que era una muestra precisamente de una visión financiera que llevaría al país a la quiebra. ¿Por qué? Porque no había que darle a la gente. ¿Cómo me acuerdo? Y voy a utilizar una frase muy ad hoc a la época. No. Que ellos querían sintetizar como, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Una mentalidad totalmente neoliberal, totalmente meritocrática, que lo único que hacía era desaparecer de un plumazo la pobreza y las asimetrías que genera el neoliberalismo. Ese mismo neoliberalismo que este personaje, Aguilar Camín, y todos los que lo están respaldando ahorita, Xochitl Galvez, con esta acción tramposa completamente, trataron durante años de justificar. No es posible de verdad que eso pase por alto. Gerardo Fernández Noroña, en la sesión del INE, dio una batalla apoteósica, los cuestionó constantemente. Por supuesto que todos se lavaron las manos, en otros casos dijeron, no, pues si no estamos haciendo nada malo, es obligación del INE informar a la ciudadanía, nosotros solamente estamos aclarando que no son del presidente de la república, no son de este gobierno. Nunca se ha dicho que sean del presidente de la república o de este gobierno. ¿Saben por qué señor Héctor Aguilar Camín, señor Krause, señor Max Cortázar, señora Xochitl Galvez, ¿saben por qué la gente liga los programas sociales con el presidente de la república? ¿Por qué los inició en su jefatura de gobierno? Este tipo de apoyos. Porque ninguno de ustedes, jamás antes de eso, y ni siquiera después de eso, durante los sexenios de Fox, en donde Fox copió el programa de López Obrador, así de tramposos, Fox copió el programa de López Obrador y después Calderón trató nuevamente de darle un sello personal. Ni siquiera en esos momentos ustedes fueron para voltear a ver a las personas de la tercera edad. Siguieron cuestionándolos, siguieron pidiendo su desaparición. El señor Macario Esquetino, quien es uno de los personajes claves y cercano a estos hombres y de sus principales asesores económicos, que ha dicho que no, la pensión alcanza para todos. Que quien tenga pensión del IMSS ya no recibe pensión del bienestar. ¿Me crees que Tino alguna vez se pondrá en los zapatos de las personas más allá de su cuadrada visión y análisis del uno más uno, son dos? ¿Tendrá alguna vez el valor de salir a las calles de la Ciudad de México, de conocer el México que construyó ese neoliberalismo que defienden de manera tan rampante de asimetrías, desigualdades, de gente que no tiene que comer, de gente para la cual esas dos pensiones son fundamentales, sobre todo en su etapa final de vida? Estos personajes nunca pensaron en las personas de la tercera edad. Cuando se anunciaron los programas para los jóvenes, por ejemplo, los apoyos a las becas, este mismo séquito de intelectualoides fueron los que cuestionaron porque dijeron que fomentaba la vagancia, que fomentaba que los jóvenes abandonaran la escuela, que les facilitaba la vida. Claro, se las facilitaba. Otro sesgo neoliberal de la gente que dice, no hombre, se las ponen bien fácil. ¿Han visto las condiciones de muchos de estos jóvenes? ¿Conoce las condiciones actuales de los jóvenes que ni siquiera estudiando una carrera universitaria aspiran a tener un empleo como tal? O empleos precarizados por el neoliberalismo. De verdad, conocen a estos chavos que reciben estas becas y que es parte medular precisamente de que disminuyan los homicidios dolosos porque se están atendiendo muchas causas y los jóvenes ya no se sienten tan atraídos por necesidad al crimen organizado. ¿Por qué no crees que el crimen organizado paga mejor? Los jóvenes ya tienen algo que les ayuda en todos los sentidos. Ya sea para que apoyen a su casa, ya sea para que salgan a divertirse, ya sea para que compren útiles, como sea. Es algo que a ellos les beneficia y les mantiene en la escuela, en la escuela pública, que vaya que estos personajes intelectualoides odian en toda la sustención de la palabra. De verdad que yo cuando leí estos tuits no dejo de indignarme, ya no es sorpresa, es indignación por la manera tan, pero tan deshonesta con la que intentan recuperar el poder. Y es una enorme, se los digo en serio, enorme decepción. ¿Por qué? Porque para cualquier persona que quiera una democracia sana, que quiera una democracia sólida, este tipo de personajes no sirven. Tienen que salir sobrando, así de sencillo, porque ellos no buscan un bienestar para la ciudadanía. Yo no hablo, ni le voy a decir a usted, a usted por quién votar, ni mucho menos. Pero sí es parte de la actividad que uno hace señalar a este tipo de personajes y este tipo de discursos y este tipo de acciones para darnos cuenta de qué lado está mascando la iguana, como se dice coloquialmente, en cuestión de un comportamiento lamentable. Insisto, ojalá de verdad, porque urge, porque debe de haber contrapesos en este país, debe de haber oposición real en este país, como nunca ha habido, porque ese es otro tema que ya en parte lo manejábamos. Si hacemos un hilo histórico, la oposición en este país nunca ha jugado realmente este papel. No nos vayamos tan atrás, vámonos al inicio del neoliberalismo para acá. ¿Cuándo jugó un papel? ¿Con Salinas? Hubo plena alianza con el PAN. ¿Con Cedillo? Prácticamente lo mismo, incluso una alternancia pactada. ¿Con Fox? El PRI hizo lo que quiso, para su propio beneficio. Con Calderón, lo mismo, exactamente lo mismo. Con Peña, el PAN le regresó el favor, ya aunado a los chuchos con el PRD. Entonces, en realidad, nunca ha habido una oposición que juegue ese papel. Siempre han ido de la mano al gobierno. Hasta ahora la oposición tuvo un gobierno enfrente que no representaba lo mismo que ella, afortunadamente. Pero esa oposición se quedó en la mediocridad. Se quedó muy abajo, literalmente, a tal grado que peca de lo más importante para un político. Conocer el pueblo que quiere gobernar. Porque no lo conocen. Porque son turistas. Porque creen que con promesas, proyectos y programas de hace seis años, prácticamente, van a ganar esta elección. Porque quieren ignorar la historia. Ignora completamente, por ejemplo, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que hoy habla de una elección de Estado. De verdad, el PRI tiene autoridad moral para señalar ese tipo de cosas y sobre todo, sobre todo, blasfemar, blasfemar al respecto cuando ellos saben perfectamente qué es una elección de Estado. la oposición dice, me quieren hacer fraude cuando dentro de su equipo de campaña están los partidos que hicieron fraude en este país. Es una oposición de memoria muy corta y que cree que la mayoría de los mexicanos es igual que ella, de memoria corta. Que cree que los mexicanos no pensamos y no recordamos lo que son las épocas anteriores. Y eso es precisamente lo que tiene que llamarnos a exigir una mejor oposición en todos los sentidos, que no es en definitiva lo que estamos viendo en este momento. Y menos con estos personajes que, insisto, llegan a un punto en el cual, llegan a un punto en el cual cruzan una línea de ética totalmente y se vuelven inadmisibles cada una de sus cada una de sus palabras. Y ojo con este detalle y con esto ya concluimos. Esta intención tan tramposa de querer involucrar al INE en toda esta discusión nos muestra una enorme, pero enorme desesperación porque no crece la candidata y sobre todo porque esa falta de crecimiento se ve reflejada no solamente en las votaciones estatales en donde no van a volver a ganar más que lo que ya tenían parece ser el caso concreto de Yucatán y el caso concreto de Guanajuato aún y cuando ahí están los números moviéndose y que no se puede cantar victoria. Pero el punto es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores el poder legislativo en donde la oposición puede recibir el golpe más fuerte y más doloroso y que por eso llevan a cabo este tipo de estrategias en donde hay que manchar la elección como sea hay que dañar al Instituto Nacional Electoral confirmando que para ellos las instituciones valen cuando están bajo su control confirmando que para ellos la democracia es cuando ganan confirmando que para ellos las libertades son las que a ellos les permiten violentar la ley y el estado de derecho cuantas veces así lo quieran esa lamentablemente es la oposición que en este momento está compitiendo por la presidencia de la república una oposición que jamás entendió el momento que estaba viviendo o lo que es peor lo que esto era mucho más grave jamás lo creyó y siguió viviendo en esta burbuja vestida completamente de rosa en donde cree que un comportamiento caciquil gansteril como tal es aceptado por una sociedad y que puede engañar a todos simple y llanamente poniéndose un huipil y vendiendo gelatinas si les gustó el video échenle por supuesto el like el me gusta ya lo saben siempre es un gusto siempre es un placer déjenos su suscripción déjenos también por supuesto su campanita déle a la campanita y claro ya lo sabe su comentario para nosotros es muy pero muy importante si puede échenos super chat échenos super gracias muchas gracias oiga de verdad muchas gracias a todos aquellos y aquellas que nos lanzan el super chat de super gracias nos han ayudado muchísimo si ustedes se dan cuenta ya hay más gente trabajando con nosotros gente que está editando notas cortando entrevistas no pudimos invertir en esta computadora que afortunadamente no nos falla para nada entonces nos permite seguir haciendo nuestras transmisiones y próximamente ya vamos a empezar a debutar con los en vivos ya se los he prometido mucho afortunadamente y gracias a su apoyo en todos los sentidos hemos podido ya también analizar ese financiamiento y vamos a poder comenzar con los en vivos por lo menos una vez a la semana para poder platicar más directamente con ustedes aun y cuando les reitero mientras su servidor está hablando en este momento se les está respondiendo en vivo precisamente a sus saludos a sus expresiones a sus molestias a sus críticas y a todo porque de verdad ustedes son lo más importante para esta comunidad se les agradece y como siempre un gusto como siempre un placer nos vemos y escuchamos por la noche